Ahora en llantas garra ustedes pueden pedir su diagnóstico de suspensión y frenos en video y vamos a comenzar con este Chevrolet Astra del año 2004 vamos a ver el video, adelante con la intro Diagnóstico en video para llantas garra o de llantas garra para el mundo Chevrolet Astra 2004 visualmente lo primero que notamos es que la mocheta de la espiga está ya reventada hay que cambiar la mocheta, hay que lavar la espiga, reengrasarla, poner la mocheta nueva y ponerle su cinturón nuevecito de este lado podemos ver la mocheta, parece haberse soltado vamos a conseguir también el seguro, a ver, creo que trae el seguro original aquí ok, vamos a conseguir, ya la notaste, ya la viste vamos a conseguir ahí el seguro y asegurarnos de que no esté rota, parece que no ahorita que quitemos la rueda nos cercioramos al cien por ciento pero se ve que no está rota, nada más necesita ahí su abrazadera visualmente no tenemos derrame de hidráulico del amortiguador entonces hasta aquí todo bien vámonos a las tres y a las nueve empujado, yo siento bien por acá tú ok, bien, los baleros hasta ahorita bien golpeadito yo siento bien tú ok, firme, no tenemos problema vámonos a las doce y a las seis por acá yo siento bien, tú mamá, firme bien todos golpeado oíste ese veo que vivirán felices con ese escape bien todos, yo por acá todo bien sin novedad ok, vámonos, este bache al frente en esta prueba vemos bujes, delantero, trasero vemos el delantero está en buen estado el trasero también bache atrás también nos ayuda para ver holgura allá en la base del amortiguador todo se siente firme muy bien, ahora vámonos con barra la prueba de barra nos ayuda a ver la rótula nos ayuda a ver la terminal de dirección ahí todo firme, siento bien yo la torreta del amortiguador está rata a ver déjame verla sí, sabes que ya se rompió la torreta del amortiguador vamos a soldarle porque si no esto puede provocar una volcadura fácilmente pues lo vamos a meter al microalambre si me autoriza el dueño vamos a soldar por arriba, por abajo reforzar también aquí en la carrocería ahí para que tengan una idea ustedes que me están viendo por youtube lo que pasa cuando se llega a reventar la torreta del amortiguador es que todo el amortiguador sale hacia arriba golpea acá el cofre y la llanta se mete dentro de la carrocería para acá adentro el detalle de esto que por lo que es muy peligroso es porque la llanta al subir y meterse dentro de la salpicadera dentro de la tolva se frena con la carrocería del carro raspa y se frena muchas veces queda suelto el amortiguador y se desplaza hacia atrás y la llanta golpea en esta parte de la carrocería y el carro brinca la llanta es decir el auto hace un movimiento intempestivo puede provocar incluso una volcadura entonces es por ese detalle que este tema es bastante delicado muy frecuente en los Chevrolet Caveo ahorita pues ya lo tenemos aquí en el Astra la otra se ve bien si verdad la otra si se ve en buen estado bueno vamonos ahora del lado izquierdo a las 3 y a las 9 yo siento bien tu? si ok golpeadito también noto bien ok ahora vamonos a las 12 y a las 6 desde acá veo todo firme y tu? también ok golpeadito ok perfecto tu? ok bache al frente firme como brazo del tanto gracias ajá si también firme sin problema sin mayor novedad aquí traigo una vibración pero pues es ya algo de carrocería barra bien verdad sin novedad también el hidráulico el amortiguador en buen estado y la caja de dirección está derramando aceite la barra de dirección entonces seguro por ahí hay que mantener el nivel de dirección hidráulica bueno eso en cuanto a suspensión delantera en cuanto al eje trasero tenemos que la rueda está vencida el eje está vencido y lo notamos en la inclinación de la rueda como pueden ver hay que enderezar el eje para ajustar el camber de ambas ruedas y pueda volver a estar en su posición original espero y puedan notarlo en el video que la rueda está inclinada eso no es correcto provoca antes que nada desgaste disparejo de la rueda se gasta más del lado interior que del lado exterior pero también muy importante que compromete las condiciones de maniobrabilidad del vehículo traer las ruedas así aparte de que así les gusta a muchos que ponen las ruedas marranas pero se manejan mal todos esos carros traer las ruedas así provoca una disminución considerable en la capacidad de mantener el agarre de la llanta y ahí pues podemos notar que la rueda ya presenta esa condición de desgaste interior entonces es necesario reparar el eje potencia tu camino con llantas seguras de la más alta calidad todas las mejores llantas al mejor precio las encuentras en llantas garra ahora vamos con la rueda trasera izquierda que como ya mencionamos tiene un desgaste en la parte interior producto de que el eje está vencido hay que repararlo vamos a checar lo demás necesita ya un ajuste de frenos es tambor verdad Axel si los frenos de tambor yo les recomiendo que los ajusten cada 6 meses para mantener la capacidad de frenado óptima del vehículo estos frenos tienen esa particularidad que deben de ser ajustados si no se ajustan la rueda queda suelta como pueden ver aquí y la capacidad de frenado disminuye considerablemente dejando el trabajo la mayor parte de la carga de trabajo al eje delantero y en casos muy extremos donde no se le dé ajuste a la rueda por mucho tiempo incluso puede provocar que llegue el punto en el que solamente la rueda delantera sean las que están frenando ahora si vámonos a las 3 y a las 9 por acá yo siento todo bien tú sí también siento muy 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 mínimo desgaste del valero tú no lo sientes allá no verdad no creo que se me figuró olvídenlo no verdad no no se me figuró olvídenlo a veces uno como está esperando localizar fallos puede pasar que se nos figure algo así de bote pronto golpeadito perfecto el hidráulico se aprecia en buen estado este a las 12 y a las 6 acá yo siento bien ok este bache al frente perfecto bache atrás todo bien barra todo bien nada nada de juego yo acá lo aprecio y viento yo lo noto normal su recorrido normal no sentiste nada de juego libre verdad ok vámonos con el eje trasero más bien el eje trasero lado derecho ok vámonos también suelto obviamente igual que el otro este vamos a las 3 y a las 9 por acá todo bien tú ok golpecitos perfecto a las 12 y a las 6 por acá todo bien golpes perfecto bache al frente perfecto bache atrás perfecto todo firme no hay novedad pero aquí no hay novedad también verdad siento un pequeño golpe ah ya vi que esa es la torre ya dale y ve si ya me sacó de donde pensé que era una anomalía del vehículo pero es la torre ya es la carrocería cuando golpea la torre listo oye tenemos una línea agrietada esta aquí está el tapón de gasolina si que crees que la línea de combustible está como a punto de romperse si mientras realizamos las reparaciones del vehículo como pueden ver aquí la torreta del amortiguador que está tronada tal cual fuera un chevrolet a veo este es un chevrolet Astra pudimos notar que el daño era mucho más masivo de lo que se contemplaba a simple vista ya que retiramos los componentes y pudimos advertir que la torreta está desprendida también ya de la parte de abajo también en la parte de la carrocería tenemos estos complejos daños prácticamente la torreta del amortiguador ya se está desprendiendo por lo que el trabajo se ha vuelto más extenso de lo que inicialmente se tenía contemplado y no se pierdan una próxima entrega para ver cuál fue el resultado de la reparación de este chevrolet Astra 2004 saludos amigos es un gusto estar con ustedes de nuevo en este año 2024 vamos a estar de regreso por lo menos con un videito cada semana saludos amigos este fue el video de diagnóstico del chevrolet Astra 2004 espero que su dueño se anime a realizar todas las reparaciones si ustedes gustan su diagnóstico en video también pueden acudir con nosotros que con todo gusto estamos para atenderlos muchas gracias por ver el video hasta el final y muchas gracias en particular a nuestros suscriptores miembros del canal que como siempre les digo son el crank de mi corazón así de románticos somos en Chantas Garra amortiguador y paz hermanos yo soy Humberto esto es Chantas Garra y nos vemos en el próximo diagnóstico de su auto has llegado al mejor tan atentos de toda la web has llegado al mejor tan atentos así como ves tiene solo 3 segundos no lo pienses más suscríbete la palabra de Chantas Garra ha sido dicha poder ir en paz queridos suscriptores chantas Garra no lo pienses más no lo pienses más no lo pienses más no lo pienses más